Adorarte anhelo Siempre mi Señor Y que tu presencia Llene mi existir Ojos de paloma Yo quiero tener Para ver tu rostro Cada amanecer Estar en tu cena Siempre mi Jesús Y servirte quiero Cada día Señor Ojos de paloma Yo quiero tener Para ver tu rostro Cada amanecer Y si fuera útil En tu obra Señor Mi vida te entrego M aquí Señor Ojos de paloma Yo quiero tener Yo quiero tener Padre nuevo Que te pueda honrar Ojos de paloma Yo quiero tener Yo quiero tener Para ver tu rostro Cada amanecer Para ver tu rostro Cada amanecer Yo quiero tener Yo quiero tener